Ya se superó lo que normalmente debe llover en el mes de junio. Al menos 50 mil personas han sido afectadas por las lluvias de las últimas horas. Se reportan al menos 5 fallecidos, 65 incidentes y 705 personas damnificadas. Coordinadora Nacional para Reducción de Desastres monitorea un sistema de baja presión que se encuentra localizado en el Mar Caribe, Guatemala. Dar continuidad a las investigaciones. Corte de Constitucionalidad emite resolución sobre el cierre del hogar Virgen de la Asunción tras tragedia del pasado 8 de marzo donde fallecieron 41 adolescentes. Sea cual sea la motivación del ataque, estamos manteniendo una mente abierta. Ataque de un hombre contra una mezquita en Londres, Inglaterra, es investigado como incidente terrorista. Alerta en ese país se encuentra en estado grave, lo que significa nuevos ataques. Y además en Portugal se registra el mayor incendio forestal en la historia que deja a 62 fallecidos y 54 heridos. Las imágenes son impresionantes. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatavisión. Con nuestro jefe de redacción, William Poró. A quien le damos la bienvenida a esta emisión. Alberto, buenas tardes. ¿Cómo está la situación de las lluvias y los damnificados a raíz de este temporal que vive el país? Y al parecer las lluvias continuarán. Un informe completo. Adelante, te escuchamos. William, muy buenas tardes. Pues efectivamente las autoridades de la Coordinadora para la Reducción de Desastres con Red mantienen una serie de monitoreos tanto a nivel nacional como a nivel departamental donde se siguen reportando pues algunos problemas en el tema de inundaciones y personas que han resultado afectadas por las copiosas lluvias. Hace pocos momentos pues la Conred acaba de informarnos sobre el último boletín que ellos manejan a esta hora del día cuando el reloj marca la una con tres minutos se ha dado a conocer que debido a las fuertes lluvias se ha registrado un desbordamiento de río que ha ocasionado pues problemas en el sector de Palestina, San José, la máquina Xuchitepeque. También se informa que en esa misma área pues han colapsado algunas áreas donde muchas personas han resultado afectadas. También se ha dado a conocer que una pared de una vivienda en el sector de la aldea La Cueva en el departamento del Progreso pues ha dejado algunas personas damnificadas. Ya se reporta en el Progreso dos personas fallecidas. También debido a las inclimencias del tiempo se reporta debido a varios derrumbes específicamente en el kilómetro 113 ruta hacia Panajachel, Soloría. Acá se está informando por parte de las autoridades, tanto de bomberos municipales, departamentales que tengan las debidas precauciones porque este desprendimiento de tierra está afectando a centenares de pilotos que circulan en el kilómetro 113.5 ruta hacia Panajachel. También se nos está comentando que en la entrada al municipio de San José, Chamayá, en Soloría, hay otro derrumbe que está afectando también a varias personas. El consolidado de las últimas 24 horas que ha dado a conocer el sistema de Conred pues dan cuatro derrumbes, dos inundaciones, el colapso estructural que ha dejado casi 7,924 personas afectadas, afectadas, 16 damnificados, 94 evacuaciones y se reporta en las últimas 48 horas cuatro personas que han fallecido a consecuencia de las inclimencias del tiempo. También en Ciudad Capitales podemos comentar, William, por medio de las imágenes de Marvin Pérez, a esta hora del día en el sector de la calle, pues hace pocos momentos se acaba de retirar el cabezal de un trailer que estaba afectando la 32 calle de la calle, ya ha sido retirado del área, pero ya se nos está comentando y reportando que en el centro histórico las lluvias comienzan ya a afectar la movilidad de centenarios de pilotos que circulan por el centro histórico. Recomendación muy importante, William, bomberos voluntarios, bomberos municipales han habilitado de nuevo los teléfonos 122 y 123 para que se comuniquen a aquellas personas que se vean afectadas por las inclemencias del tiempo. Se ha reportado que en el sector de la colonia El Milagro, específicamente en el sector número H, en los barrancos de la colonia El Milagro, pues los bomberos voluntarios y bomberos municipales hace pocos momentos acaban de hacer una supervisión porque se había comentado que algunas viviendas que son construidas con láminas y también con madera, pues habían tenido algún tipo de daño en su infraestructura, William. Muy bien, Alberto, nosotros seguiremos dándole cobertura a este tema de las lluvias, como bien lo dice, cielos nublados y ya comienza a haber presencia de llovizna en algunas regiones de la capital y también en los departamentos y precisamente vamos a enlazar ahora con nuestra compañera Esli Melgarejo dándole seguimiento a este tema de las precipitaciones. Esli, bienvenida a este set ante las fuertes lluvias que se esperan. El INSI Bume lanza una alerta por los posibles derrumbes o inundaciones que se pudieran provocar. ¿Cómo está la situación? ¿Cuáles son estas carreteras que podrían ser las más afectadas a raíz de estas precipitaciones? Adelante, te escuchamos. Buenas tardes, me encuentro en el INSI Bume que ha dado a conocer que en los próximos días disminuirán las lluvias. Sin embargo, preste atención pues se corre peligro. El representante del INSI Bume nos dirá por qué. Bueno, prácticamente hemos pronosticado que en comparación de la semana pasada las lluvias tienden a disminuir. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que aunque las lluvias disminuyan, se continuarán presentando daños en la red vial del país, así como crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslaves, deslizamientos. Y lo que más nos ha preocupado por la fuerte lluvia que ha presentado la parte de Boca Costa son los lajares que se continuarán presentando en la cadena volcánica. En lo que ustedes hablaron también del socavamiento de la tierra a causa de la fuerte lluvia. Sí, bueno, prácticamente en estos 19 días en muchas de las estaciones ya se superó lo que normalmente debe llover en el mes de junio, por lo que los suelos están bastante saturados y aunque las lluvias disminuyan, pues continuará mucha inestabilidad con daños que se puedan presentar especialmente en carreteras. ¿Algunas alertas, por ejemplo, si pueden transitar en carreteras? ¿Otras recomendaciones que pueda dar? Yo creo que es muy importante si tenemos necesidad de usar las distintas carreteras del país, hacerlo en horas de la mañana, ya que el patrón de lluvias en Guatemala son lluvias fuertes en horas de la tarde y noche, por lo que de ser posible evitar transitar en horas de la tarde y noche, es recomendable para evitar daños. Muchísimas gracias, así ya sabe que usted debe de tomar sus precauciones. Las lluvias disminuirán, sin embargo, aún está en peligro, específicamente hablando de la tierra. Por una a Guatemala en paz, Slim Elgarejo. Y aunque ningún geólogo lo sabe, ni tampoco un ingeniero, la probabilidad de que el puente Belice colapse se sigue magnificando y se calcula que al paso que se realizan las adjudicaciones se podrían tardar incluso hasta tres años para esa ejecución. Susili Contreras. El ingeniero Roberto Peralta, el puente Belice representa un peligro inminente del colapso, ya que ha superado la capacidad de diseño y frecuencia. Es decir, que en el año 1950, cuando fue construido por los ingleses, tampoco contemplaba los códigos antisísmicos. En los años 50 no existía ningún código asísmico, ni siquiera el famoso código de California, no se había implementado. Adicionalmente a eso, los vehículos de carga de aquella época eran increíblemente inferiores a los monstruos, por así decirlo, que se tienen ahora, que son vehículos que en Guatemala les echan hasta 800 quintales de carga. Y por último, la frecuencia, o sea, la cantidad de vehículos que pasan por una estructura, en este caso el puente Belice. Imagínense, en los años 50 en Guatemala, yo estimo que exageradamente habrán pasado mil, mil quinientos vehículos al día. Y si le ponemos un alto factor de seguridad, digamos cuatro, cuatro a uno, pues cuatro por 1.5 diría, bueno, diseñamos un puente para seis mil vehículos diarios. El diseño del ingeniero Peralta contempla el famoso puente paralelo, sobre la misma alineación del puente de las vacas, lo cual tendría dos carriles de ingreso y dos carriles de salida. Si ahora pasan 80 mil vehículos diarios y de vuelta, pues con otro puente van a pasar 40 mil de ingreso y 40 mil de salida. Y entonces dejaríamos el puente Belice actual ya rehabilitado como ingreso a la ciudad capital, con cuatro carriles. Incluso salía beneficiado una de las zonas más populares, como es la zona 18, porque la municipalidad podría ingresar el medio de transporte, que es el transmetro, que ahorita no puede meterlo porque un vehículo articulado no puede circular por la calzada La Paz. Pero en línea recta con el puente sí. Entonces, por ejemplo, quedaría cuatro carriles, dos para tráfico leviano, uno de exclusivo para el transmetro y uno para tráfico de carga pesada. En el nuevo puente que se va a diseñar tendríamos los mismos cuatro carriles más una vía adicional del ferrocarril. El colapso del puente para el ingeniero Peralta representa una desgracia advertida. Actualmente circulan de 75 a 80 mil vehículos diariamente, cuando su capacidad fue diseñada para 6 mil 500 vehículos. Y repasamos ahora la situación de los daños que dejó el fuerte sismo de 6.6 grados que afectó el suroccidente del país para el Ministerio de Cultura y Deportes. Los daños fueron en al menos 118 inspecciones que se realizaron y las que más resaltan son la cúpula de la provincia de Quetzaltenango y el sitio arqueológico de Tacalic Abaj. Escuchemos. Pero básicamente, ciudad capital, palacio nacional, Xela, la municipalidad, el limbo y la cúpula de la catedral y Reu, gobernación y Tacalic Abaj. Eso es realmente lo más grande y lo más importante. ¿Cuánto costará? Eso lo vamos a definir después de la evaluación y vamos a ver de dónde sacamos los fondos para ello. ¿Y cómo continuará el clima? Se prevén lluvias, pero nuestra compañera Lorraine Quinto nos tiene más información al respecto de esta situación por la que atraviesa nuestro país. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos a través de Noticiero Guatevisión con la información del clima. Precisamente tenemos que hablar acerca de un sistema de baja presión que se encuentra ubicado en tierras mexicanas que podría estarse convirtiendo en tormenta tropical. Tiene un 90% de posibilidades de convertirse en tormenta y podría estar afectando directamente el territorio guatemalteco. Vemos a continuación en pantalla entonces este panorama que nos permite conocer que sí, precisamente tendremos altas posibilidades de lluvia y actividades de en cada uno de los departamentos de nuestra Guatemala. Vemos a continuación las temperaturas máximas y mínimas extremas en cada uno de los departamentos. Guatemala presenta máximas de 22, mínimas de 16, parecidas también al departamento de Zacatepeque, que es el occidente de Guatemala, baja la temperatura hasta los 11 y 12 grados centígrados en Quetzaltenango, Sololá, San Marcos y Totonicapán. Seguimos ese recorrido por algunas otras regiones de Guatemala. Vemos entonces que Retaluleu, Xuchitepeque y Escuintra presenta temperaturas mínimas de 22, máximas que oscilan entre los 27 y 28, Zacapa con 22 y máximas que podrían llegar hasta los 31 grados centígrados. Seguimos en otras regiones de Guatemala, las Verapaces 17, 19 como mínimas, 24, 28 máximas para esta región. Petén con 22 máximas de 31, al igual que el departamento de Izabal, con un ambiente bastante cálido, bastante húmedo, sin embargo con altas posibilidades de lluvia. Vemos entonces que las temperaturas máximas para el martes, miércoles y jueves sería de 22, 23 grados centígrados y las posibilidades de lluvia que se hacen presentes también para el resto de esta semana. Los primeros rayos de sol empezarían a salir mañana a partir de las 5 con 33 minutos, se estaría ocultando el sol a partir de las 18 horas con 33 minutos. Les saludo Loren Quinto a través de Noticiero Guatevisión. Y Douglas Alvarado subió a YouTube el video en donde se observan varias láminas que fueron arrancadas de techos de viviendas en la zona 18, esto a raíz de los fuertes ventarrones que afectaron diversas áreas el fin de semana. Con el texto, pobre la familia que se quedó sin techo, esperemos que estén bien, lo material se recupera, la vida no, publicó este video donde se observa incluso como una de las láminas se queda trabada en los cables de alta tensión. Las lluvias y los ventarrones han afectado en los últimos días a nuestro país y este video fue captado en sectores de la zona 18. Vamos a corte comercial, pero recuerde sintonizar de lunes a viernes Haroldo Sánchez sin reservas a partir de las 7 de la noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.